El día de hoy vamos a seguir la segunda parte de cómo optimizar tu página de Fable Así que te voy a dar unos consejos que deberías hacer en tu página si no lo has hecho Bueno, ya en tu página de Fable, estando en tu página de Fable, la que estás monetizando Te vas a ir a configuración, que se encuentra en la parte derecha de tu página Logo de configuración te da una serie de datos de tu página Como general, mensajes, información de la página Vamos a ir a información de la página En información de la página nos va a dar la descripción de nuestra página en general Si tu página no tiene una descripción específica, yo te recomiendo que la pongas Porque la descripción de la página da a conocer a tu público de qué trata tu página Yo en este caso puse en mi página los mejores videos que están aquí Como para llamar gente y llamar su atención de ellos y su curiosidad Bueno, es una manera, unas palabras que llaman la curiosidad a muchas personas Ahora, en categoría de página, yo empecé con Blog Personal Fue cuando empecé la página Blog Personal porque quería hacer cosas mías Una vez cuando llegué a la monetización, puse Creador de Videojuegos Y como para hacer transmisiones en vivo y ganar con mis transmisiones La tercera opción puede ser la descripción de tu página o el contenido que tú bajes En este caso, yo he estado bajando cosas de televisión y cine o animación Y por eso puse la tercera categoría que es estudio de cine y televisión Si tú bajas a animaciones o bajas algún contenido que no te pertenezca Que vaya con cine y televisión, pues te recomendaría que pongas eso O si no, si es de chistes, pues buscas chistes, la categoría de chistes Si es de salud, pones la categoría de salud Es importante describir tu página de acuerdo al contenido que tú bajes Vayamos a la parte de abajo Número de contacto, bueno, ustedes si desean lo pone Si desean poner su número de contacto, lo pone Yo en este caso no lo pongo, lo puse una vez Y mi celular se llenó de mensajes y todo eso Así que quité el número de contacto Creo que eso simplemente sirve para las personas que tengan negocios por vía internet Para que puedan contactarse y vender y comprar cosas por internet Así que si no eres una de esas personas, pues no lo pongas Y si eres, pues ponlo Otra cosa importante que debes tener es tu sitio web Pues si no tienes un sitio web, pues puedes poner tu canal de YouTube Y si no tienes un canal de YouTube, pues simplemente omite ese paso El otro paso es tu correo electrónico Creo que ya todos tienen un correo electrónico Este lugar tiene una red a Wi-Fi Bueno, eso omitamos Intereses En la descripción de intereses puedes poner lo que Tú quieres llegar a un público en especial Tienes intereses en que, no sé, en jugar con las personas En vender tu producto O te interesa la tecnología Bueno, yo no puse en este caso nada Porque esta página No tiene muchos intereses en específico O ventas que hacer Algo muy importante De Facebook En lo personal Es esto Cuando tú empiezas tu página En sí No tienes un lugar específico Facebook no te determina un lugar Simplemente estás A la interperie A la nada Estás en el Pongamos así Volando en el ciberespacio Pero Tú al poner una dirección Al poner una dirección A tu página Le das a conocer al público De qué parte Es tu página Dónde está ubicada tu página Y es posible que las personas De ese lugar A donde tú diriges tu página Conozcan tu página Mucho más rápido Comienzas a tener mucho más público Y pues Si en este caso Estás monetizando Si pones un lugar Un lugar específico Es posible Es posible que Si hay Si hay pausas disponibles Para ese lugar Pues pongan muchas pausas publicitarias En tu video En este caso Yo he estado viendo las estadísticas Y las pausas Que más O sea Las pausas que más se usan En Facebook Son del lugar De Nueva York Este Hay en Los Ángeles Y Reino Unido Son donde más Ponen pausas publicitarias En los videos En este caso Yo solo puse La ubicación Que es En Nueva York Aquí pueden ver Es en caso Porque Que veo más Que se interesan En mi página En ese lugar Así que Puse Ese lugar En específico Y mayormente Las personas Están comenzando A ser De Nueva York Estados Unidos Y Es por eso Que yo puse En las direcciones Si tú vives En otro país Y crees Crees Que tus estadísticas Son más elevadas En este país Pues pon la ubicación Del país Donde tengas Más audiencia Para que tengas Más pausas publicitarias Así que Con esto te estoy diciendo Que es muy Muy importante Que veas Las estadísticas De tu página Si eres Yo puse Yo puse esto Porque mi audiencia Es de este lugar O mejor dicho Mis pausas Publicitarias Pagadas más altas Son de este lugar Otro punto Cuando tú creas Tu página No sé si te abriste Cuenta O no sé Si te darás cuenta Que Este Facebook No te da Un horario Específico O sea No ponen No seleccionan Ningún horario Para ti Eso que quiere decir Que simplemente Escucha bien Que simplemente Tu página Se abre Cuando tú publicas O comentas O compartes Algo Facebook Da a conocer Que estás activo Es como cuando Cuando tú abres Tu perfil De Facebook Y la otra persona Ve en un punto En verde Indica que estás activo Pero cuando tú lo cierras Se pone cenizo Indica que no estás activo Lo mismo sucede Con las páginas Esto no lo sabía Creo que La mayoría No lo sabe Y También No he dicho A nadie En esto Así que Este es un privilegio Que supongo Si lo sabías Pues que bueno Pues si no Ahora ya lo sabes Al no poner Un Un estatus De trabajo En tu página Un horario En tu página Cada vez que dejas De publicar algo Cada vez que no compartes Cada vez que no interactúas En tu página Simplemente No tienes audiencia Como que se va Tu audiencia O sea como que Facebook da a conocer Que estás inactivo Y cuando vuelves A iniciar sesión En tu perfil Aparece que estás Nuevamente activo En tu página Por eso Facebook Ha hecho Esta parte En configuración De página Horario Horario de la página ¿Qué quiere? Es como Como una empresa ¿No? La empresa Abre de 8 de la mañana A 6 de la tarde De 6 Hasta 8 de la mañana Está cerrado Es lo mismo Así da a conocer Tu página Facebook Si tú no pones Un horario Específico En tu página Y esto es Lo que te quiero decir ¿Ves esta parte De horario? Te da Te da varias O cuatro opciones En sí Dice Abierto según horario O sea Abierto cada vez que Que estás en tu país Activo O haciendo alguna cosa En tu página La segunda opción Es abierto las 24 horas Del día Horario no disponible O sea que tu página No estará activo Cerrado definitivamente O sea cuando ya no vas a trabajar En tu página ¿Ves? Ahora Facebook te da Esas opciones A que das a conocer A tu público Es por eso que a veces Algunos creadores Me estaban diciendo Que a pesar que Publican contenido En su página Están perdiendo audiencia Están diciendo que Facebook No te está dando audiencia Te está quitando Toda tu audiencia Para que pagues Publicidad Y llegues a muchas más personas No, no Es posible que tengas Este error Que no hayas puesto Un horario específico En tu página En este caso Yo para que la gente Sepa que estoy disponible Las 24 horas Para que Facebook Sepa que estoy disponible Las 24 horas Aunque no esté publicando Nada Aunque no esté haciendo Nada en mi página Sepa que estoy disponible Y sepa que puede poner Pausas publicitarias A cualquier hora En mi página Porque Si no designas un horario Pues es posible que Las veces que estés activa Simplemente Pongas pausas publicitarias Las veces que estés activa Y las veces que no estás activas O no publicas nada Simplemente las pausas publicitarias Se desactivan No sé si te habrás ido A Creatoria Studio Y visto tus pausas publicitarias Algunos dice Activas Algo otros dice Desactivas Otros dice En revisión Tienes que fijarte en eso Ahorita te voy a mostrar En este caso Yo te recomiendo Que pongas abierto Las 24 horas del día No pongas abierto Según horario Porque se te harás A conocer Que estarás abierto Simplemente cuando Ya estés haciendo algo O publicando algo En este caso Si no tienes Ninguna de estas cosas Seleccionada También estás dando A conocer Que simplemente Estás activo Cuando publicas O compartes O bajas un video O subes un video Así que Esta opción No te olvides De poner abierto Las 24 horas Ahora Previdad Y autoridad Y autoridad 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 Bueno Eso ya te pertenece A ti Ahora Hay muchas Más opciones Que debes rellenar En este caso No lo voy a hacer No lo voy a hacer Para hacer una tercera parte De optimizar tu página Que también va a estar Super interesante Si eres un creador De contenido Y te gusta Saber más Sobre las páginas Debes saber más Pues Te invito A que no te pierdas Mi siguiente video Si te gusta este video O si te ayudan En algo este video Comenta Comparte Este Dale like Y si tienes alguna duda Escríbeme a la página Siro Miyazaki Te estaré respondiendo Y si no te respondes Porque no estoy Conectado aún Y si ves Que estoy publicando Y no te respondes Es porque Esa publicación Está programada Eso sería todo Este Si quieres saber más O averiguar más Por ti mismo Yo te recomiendo Que vayas a tu configuración De tu página Y comienzas a leer Todas estas opciones Que están al lado izquierdo Que tienen cosas muy interesantes Yo las leí todas Es por eso Que me baso Simplemente En las partes Importantes Para dar a conocer La optimización De tu página Eso sería todo Cuídate mucho Bendiciones Y no te pierdas El próximo video Hasta pronto